Estas navidades muchos no tuvimos regalos, no se preocupen porque acá está el suyo. Hace una semana y unos días fue lanzada la primera beta pública del Counter Strike Classic Offensive, con un peso insignificante y una instalación fácil. Antes que me olvide porque si no me van a matar en los comentarios, para descargarlo es realmente muy fácil. Van al link que está en la descripción, descargan el RAR, lo descomprimen, en mi caso acá lo bajé, lo abren y esta carpeta que se llama CSCO, la pegan en esta dirección, disco local C, archivos de programas, x86, Steam, Steam Apps, Source Mod. En esta carpeta lo arrastran y lo tienen. Va a variar, depende de donde tengan instalado Steam y puede llegar a tener problemas si es que tienen el CSCO instalado en un disco diferente al que tienen en Steam. Nada más que eso, si quieren crear un servidor, lean la nota de Hostme. Ahora sí, seguimos. No esperaba mucho realmente y efectivamente no nos dieron mucho, pero lo que cambiaron, lo cambiaron para bien. Al entrar veremos la misma interfaz que la actual de Global Offensive, algunos retoques para remarcar que se puede hacer y que no. Personalmente, pienso que es muy importante que rápidamente busquen una estética propia. Dentro de una partida, lo último en lo que pensás es la estética. El gameplay es simplemente hermoso, tenemos los mapas originales del Counter Strike 1.6 en casi todos los casos con cambios de texturas. No solo eso trae la nostalgia, sino que la sensación y satisfacción del pegue es excelente. Si le pusiste una al rival, realmente le pones una. Parece una tontería, ¿no? Pero el gigante CSGO es de lo que más les cuesta lograr en todos estos años de trayectoria, hacer que el juego funcione bien y nuestras balas no se pierdan en el limbo. El movimiento no se queda atrás. Podemos hacer un Bunny Hub mucho más suelto. No es igual al de 1.6, obviamente por las físicas del motor gráfico del GO, pero se asemeja mucho al del antiguo. El creador de este mod, Zul, lo dejó muy bien claro. Se siente como 1.6, pero nunca será como él. Hablando de físicas, me gustó el hecho de que se mantengan las del CSGO en cuanto al lanzamiento de granadas, pero respetando el Skybox antiguo. Inclusive podemos elegir la fuerza para lanzarlas como en CSGO. Vamos a hablar un poco de lo obvio. ¿Y qué es lo obvio en el Classic Offensive? El rendimiento. Es obvio que va a correr a muchos más FPS que el CSGO. ¿Por qué? Por la textura de los mapas, textura de las armas y demás. Explosiones, partículas, etc. fueron removidas para hacerlo lo más plano posible y eso es lo que nos ayuda a mejorar muchísimo el rendimiento, en mi caso, teniendo en muchos momentos 300 FPS clavados. Visualmente, in-game está muy bien logrado. Sin dudas le están metiendo muchas ganas al mod. Por ejemplo, hay mucha gente que les gustan las nuevas texturas. A mí particularmente me encanta el nuevo modelo de la WP. Pero ahora, si el CSGO sigue con vida, tiene que tomar una decisión muy importante que ya tomamos nosotros, la comunidad. Las opciones eran dos. Tratar de hacer el juego lo más parecido al 1.6 dentro de los límites del nuevo motor o hacer el CS competitivo perfecto, mejorando todos los aspectos del juego para hacerlo excelente como el 1.6 pero puliendo aspectos del actual. Sorpresivamente, la nostalgia perdió y un 76% eligió el CS competitivo perfecto. El creador del mod, Zul, estará al pendiente del feedback de la gente para mejorar su proyecto. Esperamos pequeñas actualizaciones semanales, de lo contrario podría sufrir el síndrome del CS pro mod. En fin, ya lo probaron. ¿Qué les pareció? ¿Qué le agregarían y quitarían? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. Un abrazo, gracias por apoyar este contenido. Chau chau. Gracias.